El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la nueva fase de renovación de la senda alrededor del río Manzanares. Así pues, si bien las obras comenzaron en la zona de Madrid-Río, ahora serán los últimos kilómetros del río Manzanares en la zona del Ayuntamiento de Madrid los que sufrirán esta necesaria renovación. Así pues, un presupuesto de casi 700.000 euros estará destinado a renovar toda la senda ecológica alrededor del río Manzanares entre Villa de Vallecas y Getafe, haciendo que los madrileños puedan disfrutar una vez más de uno.